El tercer clasificado ganó 0-2 al Écija. Victoria para el conjunto de Víctor Muñoz. En los últimos instantes, eso sí, del partido. Ese es el primer gol. Carreras, hacía el 0-1 en el 83. A falta de 7 minutos para el final. Nos hubiera gustado ofrecerles más imágenes de este partido, pero esto es todo lo que se nos ha servido desde Écija. El conjunto local no pudo acabar el partido con 11 hombres porque fue expulsado por doble amarilla Juan Ramón. Y vamos a ver ya el segundo tanto del Mallorca. El pase de Stoilkovich, balón que controla Copado y envía al fondo de la portería de Wilfred. Ahí está de nuevo el gol conseguido por Copado ya con el tiempo cumplido en el municipal de San Juan.